limpiar el aura usar dos varillas de incienso cerca de del fantasma fotografía el fantasma un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal e investigado se llama thomas moore o thomas moore bueno quien se juega yo me mando yo no tengo problema bueno yo agarro la pistola desnuda esta agarro esto y agarro una linterna no donde está mi linterna boludo ahí ahí está la linterna listo y esto que es una bengala una vela paren uy mi palito de color si no es una vela boludo responde a cualquier linterna a cualquier linterna hay que saber el libro yo tengo el spirit box yo tengo el termómetro el mf y una linterna fuerte parece una casa de skyrim boludo si mira y encima tiene una cámara con quien tiene la llave ahí está listo ay dios boluda no que es la misma casa de antes esta si pero las cosas thomas moore bueno yo ya lo estoy llamando mirate un juguete pero prende la luz deberíamos separarnos boludo porque este a no para este flaco igual no nos va a atacar hasta que factorio 19 grados 18 no está no hay nada acá tenemos un hueso hay un hueso acá muchachos quien tiene cámara ay la dije ya da igual si lo agarras te da punto si vale listo no había que sacar una foto no 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 si lo agarras al final te pone evidencia de Waze o algo asi tropical 5 factorio factorio aparte de que no es la misma casa no lo se atentos a las sillas que se caen eh uno tiene que evidenciar si alguien tiene que tener ser testigo yo me voy para allá eh vos metete ahí te hagas el vivo eh el ático no me hace ni puta gracia el ático boludo trápico 5 la lavandería boludo 11 grados baja la temperatura acá 11 grados 10 grados acá está bajando la temperatura hay 10 grados acá muchachos 10 9 9 grados 9 pone una camarita si pongan todo lo que haga falta 9 grados ahí muchachos uy mirá lo que es este cuarto boludo este cuarto no me causa ni no me hace ni puta gracia encima tiene un biombo boludo atras ay un conejo me cago en su puta madre a ver las puertas ilumine las puertas a ver si no no pero mirá lo que es eh mirá lo que es esto mirá lo que es este cuarto boludo hay que matar al desgraciado que que decoro esto boludo es re skyrim esto boludo que que skyrim esto es una mansión de terror boludo si me pica no me da ni tiempo de rascarme el cagazo que tengo donde están las luces acá hay luz acá hay luz vamos al ático vamos al ático ¿me llaman Tomás Moore o el fantasma? eh si Tomás Moore ah ya acá están los tapones muchachos los plomos para juancete los tapones están ahí a ver temperatura 18 19 grados todo normal que es esto un pincel una brocha esto para después dibujarnos la raya del orto a ver pará de hacer esos ruidos boludo me va a pegar un infarto me voy a te juro voy a pegar un viaje a la ciudad plateada en cualquier momento voy a la voy a la voy a la cámara a ver por la cámara claro vos así sí es buena esa boludo ahora me dejan solo acá acá hay una luz verde acá hay una luz verde no esa luz verde son los tapones cuando se corta la luz viene el bicho y corta la luz desde acá ni se te ocurra tocar porque se apaga todo boludo si vos tocas la luz verde no estará bueno vámonos acá chau yo me tiro no no se puede hay que bajar por donde corresponde una la antorcha encendida ese ruido es si es la muchachos volvamos a donde dimos con temperatura 10 10 grados si yo voy a ver si veo Orbeez por la cámara dale nunca vi Orbeez asi que si ves una avísame ay dios mio mira lo que es este plástico parece que que se quede uno solo y que intente llamarlo bueno dale dale lo hago yo dale yo me la juego me la juego por el equipo como se llamaba Thomas More Thomas More dale váyanse todos a la mierda eh pusieron la spirit box acá y todo no pero yo tengo la spirit box donde la pongo acá? mira tirala acá en el medio si oh yo tengo esto no no pero la cámara no pero la cámara enfilenla que tome un ángulo de toda la que la agarren agarren la cámara y que que tome toda la la habitación si puede un ángulo en donde pueda captar toda la habitación ponela acá arriba si no acá ahí entendes acá en ese estante Thomas More por favor danos una señal muéstrame tus cojones Tomás 6 grados muchachos 5 grados ay dios ay me cago en su puta madre quien vino? quien entró? juanchis faltaba el libro ahí esta ahí esta el libro bueno váyanse todos a la mierda yo me voy a quedar hablando con el dale 6 grados apaga la luz boludo suban al ático dios me libre y guarde yo también me meto en cada uno juan vamos al ático juan vamos al ático yo apago la luz eh por si acaso quédense en un quédense quédense alguien cerca por el amor de dios boludo ahora me quédense ahí al lado de la puerta si no ah pusieron la cámara acá o no? quedémonos acá quedémonos acá no me cierren no sean pajeros boludo no me cierren la puerta está en actividad cero eh tranqui no nunca se levantó Thomas More danos una señal 3 grados muchachos Thomas More danos una señal Thomas More danos una señal paro una de las cámaras la concha de tu hermana juancete Thomas More grabe bajo celos muchachos muchachos ay 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 está acá la concha tuya escuché eso si boludo está acá acá venga alguien boludo se me acercó se me acercó algo feo boludo se me se me vino una nube una nube boludo encima si si yo escuché tranqui tranqui las pelotas boludo quien me saca de acá ahora dios que estoy al laúco boludo se me upa y llévame afuera boludo porque te digo que no eso es algo que deberían implementar ya ponen las cámaras porque si no no veo nada las luces vi un orbe vi un orbe orbe es una de las evidencias como la ves se ven en las cámaras a ver me gustaría ver una orbe boludo bueno dale pero alguien se tiene que quedar por ahí no no deja después me la mostras sacale una foto si podes Thomas More Thomas More Thomas More Thomas More no pero yo me quedé solo recién y y y Thomas More anda la concha de tu hermano toma no 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 pará pará estoy viendo algo feo no me gusta es mi imaginación boludo dejen no no me hagan clase no era tu culo Juan el lector de MF a ver dónde está acá el otro está en el camión pero por qué mierda cae así pero por qué se cae la la cosa es que solo se quede uno y con el libro y la radio se pueden comunicarse bueno dale dale váyanse boludo váyanse déjenme a mí a no ser que lo quieran hacer ustedes boludo vamos al ático no me cierren la puerta quédense ahí por favor lo único Thomas More Thomas More danos una señal Thomas More escribe en el puto libro la concha de tu hermana aparece Thomas More Thomas More danos una señal Thomas More Thomas More ya me veo que termino re muerto acá boludo ah actividad será tranquilo Thomas More ¿cuántos años tienes? Thomas More ay no mi celular la concha de su hermana Thomas More subió a dos Thomas More danos una señal ¿cuántos años tienes? quién cerain oblitor mi celular no conmigo no estaba encendido boludo subí a seis y bajó Thomas Moore Danos una señal ¿Cuántos años tienes? Ahí, escucho pasos La concha ¡Ay, se están moviendo las cosas acá, boludo! ¡Ay, la concha, mi madre! Vamos a rescatar el Capi ¡Venga, que se mueve todo acá, boludo! Hay una lata ¿Cuántos años tienes, cojones? Tomás Moore Tomás Moore Está a nivel 3 EMF Nivel 3 Tomás Moore Nivel 3 Nivel 3 tengo EMF Nivel 4 No, nivel 4 Tomás Moore Danos una señal La concha de tu hermana Están 6 Bajo a 4 4 Tomás Moore ¿Cuántos años tienes? Tomás Moore ¡Dai, dai, dai! Escribí en el libro Escribí en el libro ¡Que nos muramos todos, boludo! ¡No me hace ni puta gracia! ¡Encendamos la luz! ¡Vámonos de acá, boludo! Ghost writing Y nos faltaría uno más ¡Dios! ¡Nos faltaría uno más! Tomás Moore Escribió ¡Bajó a cero, bajó a cero, bajó a cero! Escribió ¡Dai, dai, 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 dai! Todo en el libro O sea que Fíjense que por la radio Ahora levanten el libro Eso no No, no, no Necesitamos más ¿Quién lo levanta? Tenemos temperatura de 5 No hay bajo cero, eh Habla Fíjense Sí, por eso Eso está descartado 3 grados Habla por la radio Uno que se quede con el MF Reader Y otro que Que hable por la radio ¿Pero lo tengo que tener en la mano O lo dejo en el piso? El MF Reader Lo tenés que tener en No, no, no En la radio, digo La radio la podés dejar en el piso La dejé en el piso, por eso Tomás Moore Tomás Moore ¿Alguien tiene una cámara Para sacar fotos de última? Tomás Moore Apaguen las linternas, muchachos Apaguen todo Eh, Joaco Vení a buscar la cámara de fotos Así le podés sacar la foto al fantasma Bueno No me acuerdo dónde está la salida Ahí te la llevo, tranquilo Ahí se van todos Me dejan de vuelta solo Yo ya, de acá no salgo Tomás Moore Danos una señal ¿Cuántos años tienes? Dime tu plato favorito Tomás Moore Acá está, mirá Uh, escuchaste eso Ay, Dios, boludo ¿Cómo se agarra con el...? Nivel 3 Me cerraron la puerta No Bueno, cerraron la puerta recién Nivel 3, muchachos Nivel 3 Nivel 4 Nivel 4 Acá, nivel 4 Tomás Moore Tomás Moore Estaba a nivel 10 Tomás Moore Bajó, bajó, bajó Estaba a nivel 10 y bajó Está a nivel 2 ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde sacó? ¿Dónde fue con la cámara? Acá 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 es donde Acá Sí, hay que sacarle una foto Al... Están las dos aquí Las dos amarillas Dame la mía la foto A la de la cámara de foto Que yo le saco foto Dámela Tirala al piso Y llévate el termómetro Llévate el termómetro Es el amarillo Están todos remales de sanidad Sí, sobre todo yo Ya de... Por naturaleza Ah... Ay, la concha de su hermana Tomás Moore Muéstrame tus amigos Che, se las pueden... Che, se me trabó Se me trabó el juego O fue... Bueno, quédense ustedes Bolón Yo me voy a la mierda Se quedan ustedes Ay, Dios No, no, pero que uno se quede en la sala Se quede el negro Sí Pero yo no puedo hablar No me toma el micrófono A ver, Tomás Moore Muéstrame tus cojones Sí, después me dicen Cagón a mí Anoten todos ahí Lo que están mirando Que se quede uno Y que le hable por la radio Dale, yo ya me quedé dos veces No me jodan, boludo Ahora háganlo ustedes No, no puedo Mi radio no funciona, boludo Sí, sí, sí Dale Yo tengo una reunión del trabajo Dale No me jodas Es que ustedes no me pueden escuchar Tomás Moore Muéstrame tus cojones Pero no le digas Eso mío no te lo va a tomar No, cuenta ¿Cuántos años tienes? Tenés que decir O, ¿dónde estás? Tenés que poner ¿Dónde estás, Tomás Moore? ¿Dónde estás? Bueno, déjame a mí Dale, tómatela, boludo Apaguen todas las luces Y la responde así Dale Váyanse, boludo No, pero váyanse Váyanse Déjenme a mí solo Déjenme a mí De nada, boludo Estos quieren que me vaya de una, boludo Tomás Moore Manifiestate Ahí, nivel 3 Tomás Moore ¿Dónde estás? Nivel 4 Ahí, ahí, ahí Está la concha de tu hermana ¿Qué? ¿Qué foto? ¿Qué tal, boludo? Saca la foto, saca la foto No, no, es que no No apareció Tomás Moore Volvé la concha de tu hermana Bueno, boludo Subió 10 Tomás Tomás Moore ¿Dónde estás? Diga, muchachos Tomás Moore ¿Dónde estás? Capitan Demasiado tarde Capitan Tenés que salir de acá Dale ¿Dónde carajo me encuentro? ¿Moriste? Sí Pasé a Ciudad Plateada Mirá cómo quedó mi muerto Llegaste a sacar una Una foto Entre en la concha de su hermana ¿Dónde están? Yo tengo 8% de ¿Quién tiene la cámara de fotos? Juanchi Que tiene 81 de cordura Sí, Juanchi Pero lo que quiero saber Es que si le sacó una foto No, pero lo vi, boludo Lo vi, horrible Ahí están entrando Estoy ahí con Con el que está entrando En la casa No sé quién es Estoy justo encima de él Van a venir conmigo Dale, yo voy con vos Total chato y remuerto Dale, estoy atrás tuyo ¿Eh? Dale Yo voy, si muero Voy a apartar muchas Desde la Se te cerró la puerta, boludo Sí Ya te está mordiendo Por la camarita, boludo Ay, cagaste, boludo Sí, morilla Che, ¿y no podemos completar el journal Y cerrar y jugarnos las e irnos? Se está escuchando feo acá Yo estoy muerto Estoy en modo espectador Supuestamente ya no puedo hablar con usted Ah, no fui a la cabra encima Qué fiega Mirá Mirá Qué cagado, boludo Me cagué todo cuando se me apareció el bicho Es medio gordito, eh Pero Ya está, no entro más ahí Que se me mata el chabón Parece Parece un pirata, boludo Parece un Che, pero vengan a buscar Las cosas No sean cagones, boludo Yo estoy en el 8%, boludo Mirá, se siguen moviendo las cosas acá, boludo Toma el 10% Bueno, me hicieron pelota Bueno, está bien Lo podemos sacar ya Claro, me morí Ya me pueden sacar, ¿no? Ustedes son unos bárbaros Se pueden ir a la mierda, ¿no? Ya ¿Pero qué quiere decir ahora? ¿Qué hace, Mariano? ¿Cómo andás? No, que volví Esto es un Estamos probando Yo estoy re muerto Por eso los pibes no me ven Rompimos igual con las leyes Las leyes del horror Que muere primero el negro Esta vez murió un blanco primero Le faltan las piernas, sí ¿Viste? Mirá, si hago así No, es que estoy muerto Soy un fiambre Por eso se ve todo así Mirá, estoy ahí Capitán Pelotas Signo de pregunta Ya está Se está moviendo la botellita Che, ustedes son Tres cagones ¿Puede ir alguien A juntar las pruebas? Vengan conmigo Vengan conmigo Vayan Vayan todos Que yo no puedo decirles nada Yo no puedo ver la pantalla Ay, qué bien que lo hacen Boludo No puedo ni tocar nada No, no puedo interactuar con nada No puedo hacer nada Absolutamente Así que Yo puse muchos objetos En esta visión Por eso Terminenla No sean pajeros Boludo Yo tengo a ver ¿Qué pruebas tenemos entonces? Ninguna Saque una interacción Tenemos una foto de interacción Mirale Compra ¿Cómo que no tenemos? No, es la sombra de... Uh, está hecho mierda Sí, boludo Misión pelota Recién ahora ¿Vieron mi fiambre? Toma, es poro Yo los estoy... Acá están los tres Mirá Los estoy haciendo... Los estoy persiguiendo ¿Eh? Ahí Mirá, me están apuntando Justo con la cámara Sí, sí, sí Yo estoy Ah, no, no, te vemos como fantasma Por eso, como fantasma no me ven Ahora estoy en la esquinita En la esquinita Izquierda 11 grados 11 grados 9 grados 11 Claro Eh, agarren una Yo morí Y lo de mapa Veámoslo Esa va a ser la captura Capi Me hicieron mierda Niña ¿Viste? El cagón pasó a boludo Porque me hicieron mierda Le han hecho mierda Al capitán ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Eh, Thomas Moore Thomas Moore Putealo No, en castellano Háblale Entendió perfecto Vino y me hizo poronga Se sacan selfie Con el cuerpo del capi Sí, boludo Son, ¿no? ¿Viste? ¿Viste qué? Morboso Sacame captura Sacame captura Con el cuerpo al lado Pero tratá de no ponerle El culo En la cara Al fiambre Boludo Alto miedo Alto miedo Yo me cagué de miedo Boludo Ustedes estaban todos Resguardaditos En el camión Y a mí me vino El tipo este ¿Por qué? ¿Quién es el macho Que se va a quedar ahora? ¿Eh? El macho número 2 Porque el número 1 Soy yo Ya está Paseé a la historia ¿Quién es el macho número 2? El que tenga más tanidad El que se va a quedar solo Yo me quedo Eh, para No, más fácil Dijémonos con la Con la ¿Quién tiene la cosa ultravioleta? Los pongo en contexto Muchachos Ahí los que están mirando Estamos invocando Un fantasma Que solamente Se manifiesta Cuando Una persona Se encuentra sola Como conejillo de India Fui yo El que Empezó a llamar Al pelotudo Este me hizo mierda Ahí como pueden ver Ese es mi fiambre Mi cadáver Yo estoy en modo espectador Ahora no puedo hacer nada Ya en el juego Morí Y están los tres panchos Ahí, no sé Jugando al ajedrez No sé qué mierda están haciendo No, el que tiene la luz ultravioleta No sé quién es Se calumbra la puerta Están deliberando A ver quién se queda De los dos lados Yo quiero ver Si puedo ver al fantasma En esta En esta En este modo ¡Hey! Muchas gracias ¿Qué carajo fue eso, boludo? En este modo Usó Brandy Paren un segundo Que no sé Ni qué mierda fue ¡Ah! Un host Muchas gracias Mati Zappé Mati Zappé Qué maestro, eh Muchas gracias Por ese apoyo, muchachos Yo creo que es No, no, no Escuché eso Escuché eso Sí, yo también Escuché mil cosas, boludo Y solo Ah, muere Fantasma Es acá donde tienen que estar, eh No sé a dónde van Acá Métanse ahí Acá en el Bueno, yo les digo acá Como si me vieran Acá viene en la esquinita Acá Entre la cortina Y la estufa Ahí Ahí ¿Quién está con la Ahí, agáchate En la esquinita Ahí, el negro ese Donde está el moreno Agáchate bien Y enfilá Y empecé a llamar a Thomas Moore Lo demás píquensela, boludo Thomas Moore Represéntate No, es manifiestate Represéntate, boludo Sí, yo me represento, boludo Represéntate ¿Qué es el que tiene? ¿Un bufete de abogados? ¡Ay, boludo! Apareció el fantasma, boludo Está acá, está acá Está en medio En medio de la sala Mirá lo que es esto, boludo Pará, pará, pará Sí, yo estoy acá, boludo ¿Qué vi? Horripilante, boludo ¿Dónde está? No, pero Aparecieron ustedes y se fue Váyanse de vuelta Váyanse Váyanse y Moreno Vos no te vayas, Moreno Vos no te vayas Moreno, vos quedate ahí Tómenselas, píquenselas ustedes Ahora va a aparecer Llámalo, llámalo Decirle Thomas More Al desgraciado Que yo le quiero sacar una foto Thomas More Aparece, Thomas More Manifiestate Manifiestate Represéntate Ahí está, ahí está la colcha Ah, váyanse Váyanse ustedes, muchachos Váyanse al coso Que si no desaparece Yo veo como entra y sale el pelotudo Dale Sí, sí Te va a atacar en cualquier momento Yo preparo la No, no, no lo veo No está Ahí viene, ahí viene Pasó por la puerta Los va a atacar a los chicos Fue atrás de los chicos No, no, no Ahora Juaco está solo Juaco está solo Me mató a mí Me mató a mí Corré ahí, corre ahí, Juan Vieron que les dije Yo les dije, boludo Yo me voy acá Estás como en el limbo En donde estoy yo, boludo Mirá ¿Me ves? ¿Me ves ahora? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Yo te veo Mirá Acá, acá estoy Zig, zag, zig, zag, zig, zag Uno y dos Uno, dos ¿Me ves? Bueno, acá estamos Refi, hambre, boludo Dale Ahora Mirás Tomás No, no, no Tomás, moreno Represéntate No, pero moreno Vení por acá, moreno Moreno, volvé, volvé, volvé Acá está Vamos Que aparece Tomás, more Estamos en el orno Ahí está, ahí está Acá lo veo, acá lo veo, acá lo veo, acá lo veo Ay, se me fue Ahí está Va, me mata, me mata Me está matando No, corre de ahí Acá está, acá está, acá está Acá está, acá está En la puerta Sí, te mató Bueno ¿Quién quedó? No, andate Andate que está matando a todo el mundo, boludo Andate, andate a la mierda, boludo Ya está Cerrá y andate a la garcha Eh... Tomás, more No, lo sigue invocando Tomás, more Te cerró la puerta Tomás, more Te cerró la puerta, hijo de puta Te cerró la puerta, boludo Mirá, siendo muerto, no ves las puertas No, no, no están ¿Dónde están? ¿Y ahora qué? Estoy a oscuras aquí, no veo nada No, no, volvá la puerta, volvá la puerta Esperá que se pueda abrir Abrí la puerta Apretá la T Y con la T apretás la linterna, boludo Yo te digo dónde está el fantasma Igual estamos haciendo trampa Porque estamos hablando por Discord Esto debería ser por el juego Lo que pasa es que... Hay las patas colgando de arriba, del techo Hay un bug Tomás, more Manicierta No, ese es el cuerpo de alguien No, Juan, ¿qué querés? Suicidarte, boludo ¿No ves que nos van a matar? Ya nos mataron a todos Mirá, acá está la pelota que se mueve Hola, Juanjo, ¿qué haces, boludo? Vos estás muerto, ¿no, Juanjo? Sí, sí, a mí me agarraron dos manos Y me sacaron los ojos Tomás, more Manicierta ¡Ay, la concha de tu hermano! Era Chachi, boludo Tomás, more Manicierta Y este la va a arrepiar en cualquier momento Yo ya les digo ¿Dónde está? Tío, pero sí, iba a ser fantasma Antiguo ya Para muertos Estoy escuchando latidos Estoy subiendo el ático Sí Tomás, more No veo nada en el ático Dale, Juan ¡Andate, boludo! Porque te van a matar Volvé el auto Volvé la camioneta Y completar el journal Con lo que sea Y listo ¡Andate, Juan! ¿Este es Juan? ¿Vos el que está bajando La escalera sos vos, Juan? Sí ¡Abrí! Intentá abrir la puerta de vuelta Dale No se puede Sí, para adentro Para afuera Apretala ahí ¿Pero hay que hacer clic o qué? No, tenés que Mantener apretado Y mover la puerta Con el mouse Y apurate Antes de que venga el fantasma Dejá de decir Thomas Moore Porque te va a culear Y encima tiene un cuchillo No saben Un cacho de esos cuchillos Pero salí ¿Qué estás esperando? ¿La copa de oro? No puedo salir, boludo Tenés que abrir la puerta Con... Fijate ahí el pestillo El pestillo Che, acá se mueven las cosas Me parece a mí, boludo Thomas Moore ¿Pero el pie puede aparecer En cualquier parte o...? Che, hay un hacha acá, boludo Mirá, qué feo esto Un hacha Arriba de un... ¡Uuuh! Ah, esas son mis patas Mis piernas No se abre la puerta, boludo Tenés que intentar Seguí intentando Para afuera Para adentro Mantener la calma E intentá abrir la puerta Porque me parece que te estás jugando En contra del... Desplazarla Tenés que poder... No, que no abre Tenés que poder abrirla Bueno, entonces... Bueno, subí Y que te culee, boludo ¿Qué querés que te diga? Anda al cuarto Llámalo y ya está Ahí salió Ahí salió Andate, andate Metete en el... Metete en el camión Y andate a la mierda Que acá andamos Los tres fiambres, boludo Cerrá Cerrá y andate Oh, pará, pará, pará Arriesgá, arriesgá algo Antes de cerrar No Arriesgá algo, boludo Apretá J y poné cualquier fantasma Apretá J Poné cualquier fantasma No importa Apretá J Ya he arriesgado bastante Bueno, dale a mí Bueno, listo Estaba como un cerdo Ay Era un revenant, creo Última Nicéis Nicéis Ni Ni